Ayer, dos salames, un rasta, uno que tenía un corte tipo rasta y otro más. Ayer, dos salames, por Bulnes y Güemes, ¿sería? Me empezaron a hacer unas amenazas, improperios. Me dice, cuídate porque si no te voy a romper todos los huesos a toda guerra. Y pensá en tu familia, me dice. La mayor parte de la familia a la cual yo le tenía precio está muerta. O sea que la onda fue con mala leche premeditada. Y los chabones me estaban amenazando y tenían más miedo que yo, boludo. Te juro por Dios. Lo veí, o sea, es más que obvio que alguien les tiró letra para hacer esa. Sí, seguro.